Y si quiere pasarla divertido este fin de semana y le gusta el camarón, esta actividad es para usted. El popular Shimpourri está de regreso. La Cámara de Comercio de Aransas Paz dice que necesitan estos fondos los que recauden del Festival del Camarón, ya que perdieron dinero cuando lo cancelaron el año pasado debido a la pandemia. Y al parecer les irá muy bien ya que dice que han vendido muchos tickets y esperan multitudes de asistentes. También el evento contará con 14 organizaciones sin fines de lucro que se alegran de participar.